Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles Durante aquellos días, un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y firme en la fe, y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía, donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Entre los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía de Siria, se encontraban Bernabé, Simeón, llamado el Negro, Lucio, de Sirene, Manaén, compañero de infancia del rey Herodes Antipas, y Saulo. Cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Consagren a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que, después de pasar más tiempo en ayuno y oración, les impusieron las manos y los enviaron. El Señor revela a las naciones su justicia. Cantaba al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor revela a las naciones su justicia. El Señor da a conocer su victoria. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor revela a las naciones su justicia. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. El Señor revela a las naciones su justicia. Tocad la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. El Señor revela a las naciones su justicia. Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus apóstoles Y di predicad diciendo El reino de los cielos está al llegar. Curad a los enfermos. Resucitad a los muertos. Limpiad a los leprosos. Expulsad a los demonios. Gratis lo recibisteis. Dadlo gratis. No llevéis oro, ni plata, ni dinero en vuestras fajas, Ni alforjas para el camino, ni dos túnicas, ni zapatos, ni bastón, Porque el obrero merece su sustento. En cualquier ciudad o aldea en que entréis, informaos sobre quién hay en ella digno y quedaos allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa es digna, descienda sobre ella vuestra paz. Pero si no es digna, vuestra paz revierta sobre vosotros. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Habéis oído que se dijo a los antiguos No jurarás en vano, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo os digo No juréis de ningún modo Ni por el cielo, por ser el trono de Dios, ni por la tierra, el escabel de sus pies Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey Tampoco juréis por tu cabeza, porque a ninguno de tus cabellos puedes hacerlo negro o blanco Sea vuestro lenguaje, sí, sí y no, no Lo que excede a esto viene del maligno Gracias por ver el video No juréis de ningún pueblo No juréis ni por el tiempo